Hola, estamos aquí en Finestras, me piden que recomiende unos libros, tanto como recomendar libros, lo que voy a hacer es mostrarlos públicamente, cual striptease aquí de papel. Bueno, el primero es aprovechando un aniversario, el aniversario es el de la publicación de Ulises, el trochazo de James Joyce, hace cien años que se publicó después de unas peripecias tremendas. El libro estuvo prohibido durante muchísimo tiempo, en Estados Unidos se acabó convirtiéndose en un boom, precisamente por la prohibición, y aquí tenemos la suerte de que este año se publica este libro de Eduardo Lago, hablando de Ulises, que es un lector de Ulises, Eduardo Lago, desde que era bien pequeño, tenía 17 años. Eduardo Lago me lo presentó mi editor, Manuel Ortuño, en la última feria del Libro de Madrid, y le dije que yo había leído Ulises de chaval, con 17 años, y que había seguido intentando leerlo durante el resto de mis días, y me dice, a mí me pasó lo mismo, y efectivamente lo cuenta en este libro. Todos somos Leopold Blum, con un subtítulo perfecto, porque esto quiere decir que no hace falta leerse el libro, razones para no leer el Ulises. Bien, es una guía, una introducción a Ulises perfecta para el lector en castellano, que además Eduardo Lago lo que hace es dar todas las claves para que usted pueda hablar de Ulises sin necesidad de leerlo, cosa que a todo el mundo le viene de perlas. Bien, pues este es el libro de Eduardo Lago, del que soy profundo admirador, y que además traduce cosas como a John Barth, y eso del plantador de tabaco, y cosas de esas. Bueno, queda dicho lo de Eduardo Lago y sus razones para no leer Ulises. Y el siguiente libro, bueno, pues ya puestos hablando de libros tochos, pues bueno, también es un, ya no es un aniversario, sino sencillamente la reciente muerte de Javier Marías. Javier Marías, curiosamente, es un escritor que a mí no me interesa especialmente, bueno, sencillamente es el resumen que se suele hacer, es una mezcla entre Marcel Proust y, ¿quién era el otro? Pues cualquier, puede ser algún escritor de novela policíaca o algo así, y claro, eran dos escritores que no me interesan en principio mucho, pero Javier Marías, si como escritor no es una gran pasión, como traductor del Tristam Sandy y de Lorenz Stern, pues es maravilloso. La novela, como bien dice Kiko Amat y tal, es un tocho embarullado, pero es divertidísima y realmente es el principio de una novela moderna que en la pandemia fue maravilloso leérselo de arriba abajo, en una traducción excelente de Javier Marías, eso todo hay que decirlo. Y este sí que lo recomiendo de corazón, porque este ya hay que leerlo, pero también es verdad que una vez pillado el principio, también se podría abrir por cualquier lado, como el Quijote o como Ulises, son ese tipo de libros. La Biblia también vale para eso y la guía de teléfonos de Tokio, esto es importante. Bien, el siguiente libro que tiene, es un, el subtítulo es manifiesto por la traducción y el título es estupendo, simpatía por el traidor, es decir, habla de traducción. El autor Mark Policciotti me llegó este libro precisamente por el autor, no por la idea de la traducción, porque Mark Policciotti tradujo al inglés a Maurice Ross, que es un escritor francés, ahora totalmente olvidado, pero que publicó una novela en, no, totalmente olvidado no, pero que traducciones al castellano tiene algunos fragmentos en revistas. En todo caso, Policciotti se dedicó a traducir del francés al inglés, gracias al consejo de Maurice Ross y tradujo su novela compact, que a mí me vale, me valió para leer a Maurice Ross en inglés, que es algo más cercano que mi francés, que es un desastre. Y simpatía por el traidor habla precisamente de su oficio de traductor. Lo publicó trama editorial y gracias a este libro, o sea, que tiene más historia que simplemente un libro sobre la traducción divertidísimo y además muy instructivo para, para, para entrar en el mundo. Hace poco fue el día del traductor, de la traducción, así que todo va de aniversarios y celebraciones o, bueno, obituarios. Y en este caso, bueno, pues lo publicaba trama editorial. Resulta que ahora con esto conectamos al siguiente libro, al último de la tanda, porque trama editorial acabó editando este libro que casualmente es de un servidor. Y, bueno, el título quedó así, no vamos a explicar esto, porque sería hacer, por qué se llama así, sería hacer spoiler. Pero el caso es que trama editorial corrieron el altísimo riesgo de publicar un libro, eso mío, sobre las versiones que se hicieron en siniestro total durante, bueno, pues 40 años de existencia y sobre todo en los primeros tiempos en los que las versiones lo que hacíamos era robar directamente. Bueno, Foya con él habla de 27 versiones, tiene además Santos, cosa que es muy importante, esto de que lleve Santos y además una playlist con, de Spotify, más algunas indicaciones en YouTube y SoundCloud y otros sitios, con las canciones originales y las versiones que se hicieron en siniestro total que me tocó a mí hacer las letras porque los demás eran unos largos. A las buenas.